Bueno, muy bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos nuevamente a esta comisión, pero ahora en modo semana de graduades de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Tengo la felicidad por partida doble, por un lado, de haber hecho coincidir de casualidad nuestro cierre de ciclo de entrevistados dentro del universo del podcast en Argentina. Y hoy nos acompaña Tomás Pérez Bisón, que es graduado de nuestra carrera y el director de Anfibia Podcast. Y por el otro lado, que la entrevista la prepararon, la pensaron los ayudantes, los ayudantes de esta materia y de esta comisión, que son Emilia y Leandro. Así que con esa breve introducción, cierro la pantalla y dejo que comience esta entrevista dentro de la Semana de los Graduados. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Emilia, en todo suyo. Hola, buenas. No los llegué a saludar antes a todos. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Emilia? Gracias. ¿Qué tal? A mí me toca presentarte un poco como con biografía tuya que encontré en las redes. Así que voy con eso, para quienes no lo conocen. Tomás es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es periodista especializado en Cultura Digital, es productor de audio, director de Anfibia Podcast, como dijo antes Julito. Es conductor de todo Space en Posta FM y da talleres de narrativas digitales y producción de podcast, que lo pueden encontrar en su Instagram si a alguno les interesa. Habiendo hecho esta pequeña introducción, lo dejo a Leán con la primera pregunta que tenemos para hacer hoy. Leán, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Hola, gracias por tu tiempo, Tomás. La primera pregunta en la lista sería, ¿tres palabras claves para definir el formato podcast? Un voz. Atemporalidad, on demand e intimidad. ¿Y qué es para vos un podcast más allá de esos tres elementos? Un podcast, en realidad, yo doy talleres de podcast y esa es la primera pregunta que dispara un poco todas las clases. Es un sistema de distribución de contenido digital. O sea, hay muchas definiciones que ustedes van a encontrar de podcast, pero a mí la que más me gusta y creo que la que más se acerca es esa, ¿no? La de un sistema de distribución de contenido digital. Que nació con el iPod hace como 15 años más o menos, capaz que esto ya lo vieron en algún momento, pero la palabra podcast viene de iPod y broadcasting. Y ese sistema que nació con iPod lo que permitía era que cuando uno se suscribía a un canal RSS de podcast, es decir, un canal de podcast, lo que hacía este sistema es que cuando ese dispositivo se conectaba a una red Wi-Fi, ese dispositivo empezaba a descargar todo el material que hubiera en ese canal para después tenerlo a disposición offline. Esa era como la definición original de podcast o por lo menos la característica principal del podcast. Hoy la realidad es que eso no es así porque uno escucha en Spotify, por ejemplo, lo que es la plataforma que usan el 85% más o menos de las argentinas y no tiene ese sistema, ¿no? Entonces, pero me parece central porque en ese sistema puede haber cualquier cosa. Puede haber dos audios de WhatsApp, puede haber un cacho, un programa de radio, puede haber video. De hecho, ahora están como queriendo Spotify empezar con los videocast o podcast. Entonces, es como que lo importante es ese sistema porque eso es lo que diferencia un podcast con un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? Porque cuando, si finalmente se populariza el videocast, por ejemplo, cómo diferenciarlo. Igual, nada, creo que en este taller lo habrán visto todos los géneros y todos los formatos. Hoy se cruzan, casi no existen los formatos duros. Digo, hoy hace gente, hace podcast en Twitch, que ya sería como otra cosa diferente que uno no sabe qué es. Pero básicamente sería eso, un sistema de distribución de contenido digital y en ese sistema puede ir cualquier cosa, generalmente audios. Y mi definición de podcast o lo que yo quiero hacer cuando hago podcast y quiero que la gente haga cuando hace podcast, son contenidos sonoros, pensados desde el origen para ser reproducidos dentro de una plataforma on demand de podcast, ¿no? O sea, que sean exclusivamente pensado de esa manera, de manera nativa. Es decir, no un programa de radio que se pensó de otra manera y se inserta acá. Pero también es, digo, pero no es el que me gusta hacer a mí. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juan. Te decías esto de Twitch, de que de repente se están haciendo podcasts en Twitch y que es algo que apareció mucho con la pandemia. Y se nos había ocurrido preguntarte si pensás que hubo algún tipo de influencia o algo en relación a la pandemia con el formato del podcast. O sea, si hubo algún tipo de cambio o en el consumo o en la producción, lo que sea que se te relacione con eso. Sí, hubo cambios, creería que mucho en la producción y algunos datos a tener en cuenta en la reproducción. O sea, en lo que es el consumo de podcast, es extraño lo que pasa con el podcast y la pandemia. O sea, hubo un primer momento que fue de baja. O sea, en el primer momento de la pandemia, en el momento marzo, abril, donde todos creíamos que nos íbamos a morir. En ese momento hubo una baja en el consumo global de podcast. Debido fundamentalmente a que dejó de haber traslados, que era donde mucha gente escuchaba. Y debido a que en ese momento de crisis absoluta, nosotros, atemorizados, queríamos todo el tiempo noticias y ver los casos y cómo sube. Entonces era como el momento del breaking news, ¿no? Del último minuto. Y el podcast no se lleva muy bien con el último minuto, ¿no? Como yo dije, la primera palabra con la que definí podcast para mí a temporalidad es eso. Es que no es complejo, a pesar de que ahora hay podcast diarios y demás, no es un lugar donde se cubra lo último, ¿no? Entonces, en ese momento inicial, la gente se volcaba a la televisión. La televisión tuvo como picos de consumo que no tenía hace un montón de tiempo, que después se bajaron, digamos. Pero bueno, uno hacía eso o prendía la radio o prendía noticias o Twitter para tratar de ver el último minuto. Entonces, ahí hubo una baja. Después, supuestamente a nivel global, se recuperó. Y el dato es que se acercó mucha gente al podcast que capaz que nunca había escuchado, pero en búsqueda de la cantidad de contenido que estuvimos consumiendo, que estábamos consumiendo durante la cuarentena, pero sobre todo el año pasado, donde crecieron todos los índices, ¿no? De consumo de audiovisual, de consumo de todos los sitios, de todas las plataformas, de las redes sociales y demás. También en eso creció el podcast. Y hay mucha gente que se incorporó y escuchó un podcast por primera vez y de repente dijo, ah, era esto, pero el desafío es ver qué sucede con eso cuando la vida se normalice un poco más, ¿no? Si recupera y crece o qué sucede con eso, digamos, cuando se recupera un poco más. Pero en cuanto a la producción, sí, cambió, que empezó a haber un montón, sobre todo acá en Argentina, empezó a, un poco por la facilidad de realización, digamos, y lo económico que es hoy hacer un podcast. Digamos, yo en los talleres que doy demuestro cómo con un teléfono adentro de un armario podés tener una calidad sonora que no es una hippiada, o puede ser una hippiada, pero conseguís un objetivo que es el de un sonido de radioambulante o de una productora norteamericana. Pero entonces yo creo que eso facilitó mucho la superproducción y entonces hay un montón de cosas, ¿no? Me parece que ahí pasa algo. Con el consumo creció, pero en menor medida, ¿no? Entonces ahí me parece que tiene que, estamos todavía en tiempos entre este año y año que viene, yo creo que se va a ir acomodando eso y algo va a ir pasando. Estabas hablando de los ritmos de producción, de contenido, en especial en la televisión, durante la pandemia y este hambre de información. ¿Y creés que se puede estar al tanto de la agenda mediática produciendo un podcast o hay que buscar vías alternas de cómo establecerse en lo que vos estudiás como cultura digital? No sé si terminé de entender la pregunta. ¿Es si podemos cubrir la agenda todos los días? Claro, si pueden ser parte de cubrir e incluso influenciar en la agenda mediática desde un podcast. ¿O hay que buscar alguna vía alterna? Bueno, esa es una lucha que yo tengo conmigo mismo, pero con los contenidos del podcast, que creo que es difícil que el podcast haga un aporte a la agenda pública, como vos estás diciendo ahí. Me parece que es complejo porque no, por el tiempo de realización, porque hoy es difícil. Digo, si vos haces una notita o haces un video o haces algo, te hacen una captura con una placa, pum, estás en Twitter, viral. Con audio es más difícil, o sea, es alguien que tiene que escuchar, mientras escucha graba un pedazo, lo descarga, lo baja, arma otra cosa. Digo, es como no está hoy para marcar tanto la agenda. Quizás en Estados Unidos, donde Barack Obama tiene un podcast y lo que diga puede marcar la agenda o lo que diga, no sé, si Trump lo entrevistan en un podcast. Digo, pero acá todavía no hay un podcast tan masivo como para meter una bomba así. Y también es difícil la realización, digamos, porque, como les digo, o sea, yo asimilo bastante, acá por ahí esta definición es polémica, pero asimilo bastante el consumo de podcast a más un consumo de Netflix que de YouTube, ¿no? Donde uno a Netflix entra a, no entra a buscar qué dijo ayer Mauricio Macri, que dijo que le gusta mirar series a las 7 de la tarde. O sea, no entra a buscar eso, entra a buscar de última una serie sobre un presidente vago, a lo sumo, no sé, ¿no? Y después en sus cabezas se hacen las vinculaciones, pero me parece que acá es lo mismo. Entonces es como complejo, a pesar de que hay podcast diarios, me parece que lo que hacen es buscar un resumen o una búsqueda lateral, una propuesta lateral de un tema, como para que tenga cierta temporalidad, pero lo que termina pasando es que al mediodía están viejos, ¿no? O sea, los que salen a la mañana. Entonces, nada, es complicado. Hace dos semanas le hicimos una entrevista a Matías Baldo y él nos mostraba cómo era el proceso creativo de la escritura de un libro. Estaba teniendo él y nos iba mostrando como medio el paso a paso y lo que él pretendía al momento de escribir el libro. Tu proceso creativo de productor de audio, ¿cómo lo contarías? Bueno, sí, depende ahí el tipo de proyecto. Generalmente trato de hacerlo en equipo. Trato de siempre estar en vínculo con mínimo dos personas que me van dando feedback y vamos pensando juntes. Hacemos una primera reunión. Depende en qué momento del proyecto, pero siempre me gusta empezar a pensar con otros. Y en el caso de otros que piensen distinto a mí también, ¿no? O sea, nosotros en Amphibia es una revista con una pata muy fuerte feminista. Entonces, yo siempre trato de validar todo con mis compañeras o gente que me porta otras perspectivas que por ahí yo no tengo o que fui aprendiendo, pero no las tengo tanto. Siempre me gusta como eso. Y en lo más personal, por ahí, cuando me toca escribir un guión, trato de escribir un poco y después de ir, ya ir probando con música. O sea, me pasa algo que es que, bueno, estoy tratando de buscar un podcast más narrativo, ¿no? Donde voy probando con distintas músicas y eso hace que un poco se me abra la cabeza. Es decir, si yo imagino una escena triste y le pongo una canción y ahí me voy dando cuenta que por ahí era más triste de lo que yo quería, porque iba a haber otro momento triste o por ahí demasiado. Entonces, digo, no, eso es un golpe bajo. Entonces, ahí mismo me doy cuenta que por ahí estoy haciendo algo demasiado sensacionalista. Entonces, me parece que un poco es un juego entre la escritura o el texto y las músicas o los efectos. Pero en principio las músicas yo tengo, hay ahí algunas, no sé si ustedes han jugado con eso, con bancos de sonido. Hay uno en Mixkit que me gusta mucho que te permite hacer eso, ya probar, jugar, jugar, jugar. Y ya con eso te vas dando cuenta cómo cambia algo, ¿no? Entonces, y a mí lo que me sucede es cuando escucho eso, es como que te empezás a figurar un mundo y empezás a construir o tomar decisiones. Ahí hago la pregunta, pasa, que justo está pasando en transporte público. ¿Qué no puede, como esto que decías que hacías talleres de podcast, dadas talleres de podcast, ¿qué crees que no puede faltar en un podcast, como que es un santo brial? ¿Qué no puede faltar? Te complicamos un poco, me parece, con la pregunta, perdón. Te damos tiempo para pensar, vayan pensando, les demás, qué crees que... Voy a tomar de ejemplo algo que está incluso en su cuenta de Instagram y es como que en el taller yo interpreto que hay como cinco partes, que es la grabación, el concepto, el formato, la producción y la publicación. Sí. Entonces, quizás ahí como más o menos como para ir diagramando. Sí, sin duda el concepto. Una cosa de cada etapa. Sin duda el concepto. Sin duda el concepto que es la idea, o sea, es lo que iba a decir un poco. Me parece que hay una buena idea original, o sea, no se nos suelen ocurrir buenas ideas todo el tiempo. Generalmente las ideas que nos ocurren son malas y después hay un ejercicio ahí medio que te puede llevar a la terapia de reconocer que esa idea no es buena y descartarla. Entonces me parece que laburar esa idea y tomarse el tiempo que se tenga que tomar, o sea, y ahí eso es como un arma doble filo, ¿no? Porque cuando uno no tiene un deadline, esa idea la puede pensar dos años. En cambio cuando tiene un cliente o alguien que le está diciendo lo necesitamos para el viernes, se te tiene que caer una idea y eso a veces es mejor porque te pone contra la espada y la pared y sale mejor. Pero es eso, es tratar de buscarle una vueltita a la idea. Y mi recomendación, sobre todo para cuando la gente quiere empezar un podcast como hobby o como para empezar a probar o a jugar con algo, es que ese concepto o ese concepto que está atrás del podcast sea lo más pequeño que se pueda. Por ejemplo, un clásico es alguien que te diga quiero hacer un podcast de cine. Y vos decís, de cine hay 200 millones, hay ya gente que lo hace bárbaro, que tiene muchas reproducciones, que, ¿por qué vas a hacer un podcast de cine vos y te van a escuchar a vos? Vos me podés decir, porque soy un influencer y tengo 500 mil seguidores. Bárbaro, hacelo entonces. Pero si no lo sos, yo te diría que trates de darle una vueltita. Entonces vos me decís, no, bueno, cine, pero no, yo voy a hacer críticas de cine, de protagonistas queer. Bueno, bárbaro. Ahí me empieza a gustar, digo, porque vas a, uno en principio piensa y dice cuántos personajes vas a conseguir, cuántas películas o series vas a conseguir. Pero ahí está el desafío y yo creo que de todos estos conceptitos se puede sacar un montón. Y cuando vos encontraste 10 películas que tienen protagonistas queer, cerraste una temporada y ya en la cabeza tenés una segunda. Porque cambiás, cambiás la premisa, cambiás la consigna, cambiás ese concepto y tenés la idea, ¿no? Entonces, y además te vas dando cuenta en el camino que sí y que no, que es importante eso, descartar temas que no son para esta temporada. Y como coletazo de eso, también lo que tiene el podcast, que para mí es interesante en este momento, que por ahí creo que lo tuvo el blog hace un tiempo, hace como 10, 15 años, es que te permite referenciarte en un mundo rápidamente. O sea, si vos haces una temporada de 10 episodios de críticas de cine, sobre protagonistas queer, no tengas dudas que lo terminás de publicar en octubre y en noviembre, sos una referencia dentro de la crítica de cine, ¿no? Una referencia primero en un mundo chiquito, obviamente, pero después va creciendo en ese tema, ¿no? Porque referenciarse, después hay que ver, tiene que estar bueno, un montón de cosas. Pero en principio apuntás a eso. Lo mismo si alguien quiere hacer comida para veganos. Yo diría, ¿y por qué no haces solamente, no sé, comidas sobre zapallo, ¿no? Porque de las virtudes del zapallo, la primera temporada, 8 capítulos de sobre zapallo, y hablas desde los agroquímicos hasta las cosas que podés hacer con la semilla, hablas de la planta que es una planta rastrera, o sea, vas como cruzando todo, y yo te digo que llegás, más con una verdura tan noble como el zapallo. Algo de la especificidad, entonces, como en el detalle, algo como muy puntual. No, a full y construir comunidades desde lo chiquito. No sé, yo lo veo así, como que vos con uno de zapallo vas a tener 50 oyentes, pero son 50 oyentes que lo que tiene el podcast es que es muy de comunidad y muy de gente inquieta que está buscando contenido y que cuando lo encuentra medio que se fascina. Entonces, es probable que te escuchen los 10 episodios de esas personas, ¿no? Y bueno, y después vos vas abriendo y decís, bueno, listo, no le puedo sacar más jugo a esto. Entonces voy y voy a otro lado, ¿no? Te hago un capítulo de zapallitos en vez de zapallo. Exacto. Una temporada. O gente a la que le cae mal y lo odia, no sé. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, y nuestra última pregunta con León, y ya le dejamos espacio a los chiques para que consulten también, es casi como más personal. ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta el momento en el que estamos, que es un momento de exploración absoluta, que es un momento que yo digo que, sobre todo acá en Argentina, el campo está completamente verde y lo verde tiene lo negativo y lo positivo. Negativo, no tenés muchas referencias, querés hacer un guión, lo tenés que inventar vos o tenés que hablar con los tres o cuatro que hicieron un guión, más o menos. Entonces, bueno, pero lo lindo de lo que está verde es que está todo por hacerse. Que si hoy querés hacer microficciones, no hay muchas. Si querés hacer audio diarios, por ejemplo, no hay mucho. O sea, darle un micrófono, eso es algo re lindo, darle un micrófono a gente y decirle grabate durante 24 horas y de eso haces, nadie lo hizo, digo, oh, si se hizo, son experiencias muy chiquitas. Entonces, me parece que eso está bueno, que es el momento de exploración y tal vez en algún momento llegue el momento de estandarización y donde ya sea aburrido porque un poco sorteboliste previsible. Me parece que eso es lo lindo de eso y además lo que me sucede es que cuando, a mí me gusta hacer mucho entrevistas, o sea, disfruto mucho meterme en la vida de las personas, ya sea una persona famosa o una persona que vende diarios o vendía diarios, porque ahora ya casi no hay más. Y eso, cuando vas con un micrófono, es completamente diferente de cuando vas con una cámara, ya sé un celular, no importa, o sea, pasa muchísimo más desapercibido y parece que sos un loquito que viene con los micrófonos y nadie te entiende, o es por lo menos lo que me está pasando ahora también, nadie entiende bien lo que haces, ah, creo que haces radio o algo así y de repente, nada, se abren y hacen cosas que yo creo que con una cámara no harían. Bueno, les abrimos el espacio, ¿alguien pensó en algo, en el camino, algo que le haya quedado resonando de lo que dijo Tomás, que tenga ganas de preguntarle? Puede estar por el chat y los leemos también. Abra el micrófono, por favor. Quien no tenga micrófono, estaba perdonado. 53 personas, si no metemos una pregunta es un fracaso absoluto. Sí, no hay excusa, no es que me piden, no me decís, se cansaron de hacer preguntas a todos los invitados en el cierre, nos vendría genial. Más porque además nosotros también estamos en la recta final de su producción de podcast, ya han entregado sus primeros minutos, qué cosas le pueden aprovechar y, a ver, tiene el director de Amfibia. Alguien que recomiende que está trabajando todo el tiempo. ¿Qué le dicen Tomás? Che, estoy en esto, ¿qué hacemos? No, el problema es que puedo, capaz que digo algo que hace que tengas que replantearte el laburo de todo el semestre y me matan. Cero drama, no, 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 no hay chance. Parece horrible que se lo replanteen ahora y no, claro. A ver, ¿qué consulta hay? ¿Qué pregunta hay? Yo tengo igual, si no tengo para el matafuego, pero... Tengo, 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 tengo. Bien, bien, así me gusta. Bueno, vamos, vamos a seguir. Para, yo la pregunta, hemos graduado. Tomás, ¿cómo fue que tenés este laburo? Vamos a jugar con ser, sos graduado. Porque uno dice, che, ¿puedo laburar o hacer podcast? Vos estás laburando haciendo podcast. ¿Cómo fue? Bueno, yo entré, en realidad yo entré a Amfibia hace nueve años, nueve años y pico, o sea, es un montón. Era un niño de FSOC también. Y, bueno, empecé, empecé haciendo las redes y fui pasando, este, edité textos de cultura digital bastante tiempo y yo siempre fui, soy un poco, bastante inquieto de hacer cosas distintas y a mí el texto en un momento me empezó a aburrir. Yo le decía a mis compañeros, le decía, yo no leo más, o sea, si yo no leo más, ¿por qué me va a interesar producir, producir texto? Y empezamos a explorar, empezamos a explorar, hicimos, hicimos cosas en realidad virtual, documentales, animación, cómics, todas cosas así, o sea, obviamente siempre con dos mangos y tratando de hacerlo. Y en esa, toda en esa búsqueda, hace cinco años más o menos, empezamos a hacer podcast y la verdad que al principio creímos que, creímos que los que los iban a escuchar iban a ser los mismos que leían la revista y nos dimos cuenta que no, de repente íbamos a eventos y la gente conocía Amphibia a través de los podcasts, lo cual nos resultaba súper raro. Y ahí le fue ganando como espacio a mi trabajo, o sea, yo era editor de texto en ese momento, le fue como ganando espacio y hasta que, fin de 2019 más o menos, yo le le planteé mi laburo que quería desarrollar bien el área y justo metimos ahí un par de proyectitos que, o sea, todo el mundo te dice sí, dale, dedicate, pero conseguí plata, ¿no? Es como, y salieron un par de proyectitos que generaban ingresos y a partir de ahí se armó y bueno, en el 2000, principio de 2020, antes de la pandemia, se armó, digamos, el área de podcast, hoy es como una nueva, un nuevo área de negocio, digamos, como una cosa independiente de la revista y bueno, y a partir de, sí, principio del año pasado o el 2019 me dedico exclusivamente a eso. Mi llegada Amphibia fue a través de un taller de escritura, digamos, cuando estaba ahí, yo hice TEA también, estuve un tiempo en, deporte ahí se yo, y tuve un tiempo en teis sport, salí, menos mal que, o sea, no me quedé, no quedé y menos mal, después ya en su momento lo creí que tenía que quedar, pero a la larga me di cuenta que era mejor irme de ahí. Y en un taller que hice con, justo con Cristian Alarcón, que es el director de la revista, estaban buscando, en realidad yo entré en Cosecha Roja primero, que es como un medio hermano de Amphibia, tuve un tiempito y al rato pasé Amphibia y desde ahí estoy. Es como, como raro, ¿no? O sea, en tiempos donde no se trabaja más mucho tiempo, yo ya estoy hace 9, pero bueno, voy haciendo cosas diferentes y eso hace que se renueve mi trabajo, no haga siempre lo mismo. Bien, buenísimo. Tomás, solo necesito recordar, ¿vos hiciste datos Piscitelli o Serra? Piscitelli. Sí. ¿Y en qué año lo hiciste? ¿Este 2010? O sea, te conectás y ahí en esa invitación... ¿Te acordás? Hay alguien hablando, ¿no? No, sí, saca, saca, saca. Se mueve, no sé yo, tranquilo. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuál es el año? El año ni a palos, pero yo fui compañero de Gino. Ah, entonces 2008, entonces. Fui compañero de Gino 2008, 2009. Listo. No me acordaba eso. Porque te tengo, yo siempre le decía a chicos, te tengo como contemporáneo mío, digamos, de cursada, de habernos visto, pero digo, no me acordaba de dónde viene. No, esa la hicimos, esa la hicimos con Gino. Con Gino, listo. Y no me acuerdo quién más, porque yo creo que esa la hice, yo tenía un grupito, pero esa la hice solo por un horario, uva, bueno. Bueno, eso es un gran de que estances y bueno. Tengo una pregunta justo relacionada a lo que veníamos hablando, que siempre está en la cuestión del dinero en estos proyectos. Y siendo que Amfibia también surgió de una universidad, la Universidad de San Martín en 2012. ¿Cómo se genera la sostenibilidad económica? ¿Cómo lográs básicamente mantener el proyecto a flote y que incluso pueda generar ganancias? Ok. Es una pregunta que siempre surge. O sea, hay dos preguntas que siempre surgen y que una es si se puede usar música con copyright y otra es si se puede vivir del podcast o podemos tener, puede ser cerquita. Digo, hay ahí, hay como distintas, por lo menos yo veo dos o tres diferencias o vías diferentes. Una es el camino independiente. Digo, alguien que tiene un podcast y sigue ese camino tratando de generar ingresos. Y ese camino yo lo veo bastante similar a alguien que quiere fundar un medio, que quiere tener un editorial, que quiere tener un canal de YouTube, que quiere tener un canal de Twitch. Es decir, hay un tiempo de inversión, de energía, de ganas, de recursos que puede llevar el tiempo que le lleve a uno y a partir de ahí empieza a construir algo que obviamente no le va a generar, que va a tener que crecer por otros lados. Bueno, bien lo sabrán en esta materia, que es que una cosa, digamos, es el podcast que yo pueda llegar a tener y después todas las adyacencias que hacen a los ingresos, ¿no? O sea, los eventos, clases que doy, no sé, un crowdfunding, un, no sé, vendo tazas, marchas, merchandising, digamos, todo lo que empiezo a hacer para tratar de que mi proyecto gane plata, ¿no? A veces, a veces es así, a veces el podcast es como el primer producto de una serie que van saliendo y a veces no. El otro día me crucé en una de estas charlas con Dalia Walker, que es la de Concha Podcast, y por ejemplo ella contaba lo contrario, que decía, en realidad mi trabajo y donde yo gano plata es otro, acá esto es parte de ese ecosistema o de ese mundo que uno tiene que crear para poder sobrevivir. Esa es la parte del independiente. La otra manera es crear una mini productorita. Entonces vos tenés tu, o empezás a crear para, o sea, a producir para terceros, digamos, vos tenés tu producto, que es el que más te gusta, no sé qué, y empezás a hacer cosas para empresas, para instituciones, para lugares, por ahí no son el sueño de tu vida, pero te dan plata para hacer lo que verdaderamente te gusta, que ese es como un modelo más tradicional, ¿no? De productora o de agencia. Y la otra sería tratar de producir para plataformas, digamos, ¿no? O sea, tratar de producir para las plataformas que están poniendo plata hoy, no son muchas, pero bueno, hay un mini espacio ahí, digamos, me parece que es eso, ¿no? Empezar a moverte, empezar a mostrarte, pero creo eso, creo que el podcast, a diferencia de, por ejemplo, YouTube, digo, son cosas diferentes, ¿por qué? Porque podcast, ¿no? Los podcasteros no tenemos lo que tienen los youtubers, que es que si vos la pegás mucho, generás ingresos a través de la plataforma. Hoy eso, el podcast no está, pues Spotify todavía no lo tiene. Quizás en algún momento lo tenga. Pero vos teniendo un gran canal de YouTube, eso no te garantiza que la pegues, o sea, con muy buen contenido, con regularidad, o sea, es un mundo, es un espacio con mucha más gente, ¿no? O sea, con un montón de gente haciendo. En podcast yo te diría que hoy, 2021, mayo, si haces un producto que está muy bueno, vas a destacar, digamos, porque todavía, como decía, la escena está verde y puede aparecer alguien que nunca hizo nada, pero sale con algo, con una ficción que la rompe y se empieza a instalar, digamos, ¿no? Como que tiene eso. Pero bueno, sí, es difícil como todo. El tema de generar ingresos es difícil en podcast, pero es difícil también haciendo cualquier cosa que tenga que ver con crear contenido, digamos, ¿no? Y me parece que la clave está en esto, en generar todo ese mundo tuyo. Digo, lo hace hasta Paulina Cocina, que Paulina Cocina es la 1 y vende cursos, vende los mantele, vende todo, o sea, recetas, o sea, impresionante. Porque hay que armarse todo el circo para poder generar ingresos. Hay catarata de preguntas, retomemos, eh, Milean. Ahí estoy buscando. O los que pusieron, que las digan, abran micrófonos, que les queremos conocer a vos. Chicos, no sean ahora tímidos. Bueno, bueno, me animo y abro mi micrófono. Vamos, Polar. Polar, quedó. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta era sobre cómo es la línea editorial de Amfibia, si hay alguna, y si eso genera alguna particularidad al momento de generar contenido sabiendo que va a estar firmado por un medio o transmedia. Sí, eh, línea obviamente hay. Si te referís a bajada de línea de la universidad, no tenemos. O sea, nunca me han dicho que no hagas esto por algún problema, o que hagas esto. Sí, obviamente tenemos una línea editorial que es, este, que es feminista, que es inclusiva, que es progre, si se quiere. Esa es un poco la línea, la compartimos entre todos en el equipo, pero vamos pensando los proyectos y lo que hacemos es justamente ponerlos en juego con el equipo editorial. O sea, entre el equipo lo pensamos y le encontramos la vuelta. Pero, digo, no, no sé, no, 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 no hay, no nos ha pasado que hayamos querido hacer algo y no se pudo, o al revés. Por suerte, tenemos esa suerte. Tenemos esa suerte, o sea, ser un, igual ahora Amfibia cambió un poco. Hace, hasta, diría, 3, 4 años, Amfibia era 100% de la universidad, de la Universidad de San Martín. Ahora, Amfibia depende también de una fundación que se llama Cronos, que está por encima. Entonces, lo que sucede es que Amfibia, todos los espacios de Cronos, Amfibia, Cosecha Roja y otros, este, los programas de formación, por ejemplo, talleres o cosas, generan ingresos por otros lados, ya sea con privados, con financiamientos internacionales, con talleres. Entonces, eso se ha ido ampliando. Pero sí tenemos la suerte de estar en un espacio bastante creativo y que no nos piden clics, la verdad. O sea, no echan a nadie porque no haya clics. Que eso, la verdad, es que es un privilegio, la verdad. O sea, yo, mis amigues, colegas que trabajan en medios comerciales, digo, todo el tiempo tienen que estar pensando en el Analytics y en la... Digo, no es que nosotros somos marcianos que no lo miramos. O sea, de ninguna manera. Yo, nosotros estamos con el Analytics abierto todo el día, reportes diarios, semanales, quincenales de visitas. Si vemos que algo no funciona, no lo hacemos más. Pero no tenemos la presión de que se cae un sponsor o ese tipo de cosas. Que, bueno, es la maravilla de trabajar desde una universidad o desde espacios culturales. Veo acá una pregunta de Manuel Ojeda, la cual pregunta, para la redundancia, ¿cuál es la mejor manera para dar a conocer un proyecto de podcast? Hace referencia que las películas tienen trailers, como cuál sería la manera de promocionarlo. No, a ver, utilizar todas las estrategias de comunicación y marketing que tienen todos los proyectos digitales. Tratar de ser fuerte en redes, elegir alguna de las redes. Tratar de, obviamente, sí, crear trailers. Sí, o sea, nosotros creamos trailers por temporada, por episodio. Nosotros hacemos una, tenemos una estrategia de identidad visual fuertísima. O sea, desde el primer podcast que largamos en 2017, que los podcasts salen cada uno con una portada diferente, con títulos potentes que buscan ahí llamar la atención en las redes sociales. Le hacemos, hacemos de todo, obviamente, a veces nos quedamos sin energías. A mí me agota muchísimo eso, me agota un montón tener que estar trabajando mucho tiempo en un podcast y después decir, bueno, ahora hay que pensar la campaña y tal vez es más trabajo que el podcast que hiciste. Pero bueno, para eso tratamos de, tratamos de trabajar cuando se puede con los podcasts ya armados, con las temporadas por lo menos bastante adelantadas para poder pensarle su estrategia a cada una. Y después es nada, tirar con todo, hacer vivos, tirar memes, tirar, igual que cualquier, digamos, digamos que diría que cualquier proyecto, este, pero bueno, sí, es eso. Todo, casi todo, tirar, tirar de, tirar toda la carne al asador. Después, Sol Martínez Ferro preguntó si tiene sentido subir un podcast como video con alguna imagen fija a YouTube. A ella, ella personalmente dice que le parece raro. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Coincido, sí, también me parece raro por el hecho de que, por ejemplo, en la aplicación de YouTube, cuando la cerrás o cambias de aplicación, se te apaga el podcast. Pero hay reproducciones que llegan de ahí vía web o mucha gente que tiene como su portada de inicio de YouTube, que abre internet y su portada de inicio de YouTube y entonces si estás ahí la podés pegar. Si tenés este, si lo filmás, por ahí tiene más sentido. De hecho, el podcast de Joe Rogan es un norteamericano, es uno de los más escuchados del mundo. Era en YouTube, ahora Spotify lo compró y lo sacó para Spotify, pero tenía millones de reproducciones, las filmaba. O sea, bueno, tenía ese diferencial. Pero para mí esta idea de poner una imagen de fondo y subirlo ahí y que la gente lo escuche, no sé, me parece ridículo. Pero bueno, capaz que hay gente que lo hace. Ahí voy yo, ¿no? Sí. Ahí está. Cuando hablaste del tema de YouTube, se me vino a la mente cómo se puede contraponer con el tema de Spotify, que YouTube es muy, no sé si uno hace un curso de community manager, siempre tiene que estar con el contenido que se usa y siempre como que estar constante con eso. Y, por ejemplo, hay un ejemplo, no sé si conocen, una YouTuber que se llama Maricindo, que es sobre cómo decorar con los muebles que tenés a tu alcance. Y la muchacha en Twitter y en las redes sociales se queja porque, como no es algo que se busca tanto, no explota, no se le explota el canal. Y entonces, en línea de lo que venís diciendo de YouTube, como que capaz Spotify es todo lo contrario. Como que decías, como un tema tan llano como solamente el cine, no se va a explotar, y capaz en YouTube se busca más el cine, y si buscas teoría cine con teoría queer, no se busca tanto. O bueno, capaz es un tema que hoy sí está más en la agenda. Pero como capaz Spotify se puede plantear desde ya como un medio digital súper diferente a las otras redes sociales, ¿no? O sea, como que ya la búsqueda va más desde lo particular que a lo general como se suele hacer en los otros medios, en las otras redes. Sí, por el momento sí, es así como vos decís, digo, hoy cuando uno produce un video para YouTube, es tal cual lo que vos decís, tiene que cumplir con determinadas, no normas, pero características para que te levante el famoso algoritmo de YouTube, ¿no? Entonces tiene que aparecer una carita al principio, tenés que hacer un corte de tal manera, está como mucho más seteado. Por ahora en podcast no sucede, pero, 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 puede empezar a que sí. O sea, ahora, por ejemplo, Spotify anunció que, no me acuerdo en qué mercado, no sé si ya lo que están lo van a hacer acá o está por largarlo, pero van a empezar a transcribir todos los podcasts. Es decir, que van a tener una transcripción automática de todos los podcasts. Eso es el camino de la complicación y el camino de la YouTubización de Spotify, porque te van a pedir que si vos tenés un podcast que habla de policiales, nombre, diga la palabra policía en los primeros minutos. O sea, es como un poco, y un poco va hacia ahí la idea de la algoritmización de contenidos, y ellos van hacia ahí. O sea, porque lo que quieren es buscar, es personalizar las playlists de todos los usuarios en base a sus gustos, a sus momentos del día, y cruzar, cruzar música, podcast. Y eso, la manera de cruzarlo, es taggeando absolutamente todo. Por eso digo, volviendo a una de las preguntas que me habían hecho al principio, por el momento eso no sucede. Entonces es como un buen momento. Digo, diferente, por ejemplo, yo traje, hice mucho tiempo piezas para Facebook o para Instagram. Y hacer videítos virales es demoledor, porque, o sea, te dicen que en 5, todo lo que tenés que hacer en los primeros 5 segundos, o sea, yo iba a las capacitaciones de Facebook y los primeros 5 segundos tenías que poner una placa, gritar, que aparezca una cara, no sé qué, porque si no la gente se iba. Y cuando mirabas las, de hecho, lo seguís haciendo, cuando mirás los promedios de reproducción de los videos, esos de redes, digo, son terribles, porque hay un pico altísimo al principio, después cae y a partir del segundo 7 queda 6% de la gente viéndolo. En podcast hoy pasa completamente diferente. Hoy cualquier podcast tiene un promedio de reproducción del 60%, es decir, que el 60% de la gente que lo haya escuchado lo escuchó todo, dure 20, 30 o 40 minutos. Eso es algo que es medio impensado, me parece que es propio un poco de la escucha de podcast, pero que está bueno, porque no tenés que estar tan atado a esas reglas de las plataformas, que además Instagram te la cambia minuto a minuto, o sea, hoy te rinde hacer stories, mañana no podés subir los posteos del feed porque no sé qué mierda pasa, si subís un video de TikTok reconoce la marca de agua y te la baja, es como insoportable, y son de un día para otro. Entonces, bueno, tratar de no engancharse en eso un poquito está bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Algo que le quieran, Cande? Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo va, Tavi? Pensando, nosotros tenemos que hacer, como que nuestro podcast es, en cierto modo, muy académico, si nos ponemos a pensarlo, ¿no? Y es muy de nicho. Ahora, si nosotros queremos hacer algo que, más allá de que el lenguaje sea llano, para que pueda llegar a todo el público, el formato de podcast, ¿vos lo harías como más dialogado, quizás algo más narrado, parecido a no ficción, entrevista, algo que, o sea, en cuanto a formato o estilo, ¿cuál sería tu recomendación para este caso en concreto que es nuestro podcast, no? Claro, no sé bien de qué se trata, pero no me asustan los podcasts académicos. O sea, me parece que el podcast es un gran formato para la divulgación académica. Y está bastante probado. Episodios míos de todo es fake están citados en tesis de maestría, por ejemplo. O cosas así que cada tanto me llega una y no lo puedo creer. Claro, pero vos lo haces académico, o sea, dejás como una gran cantidad de público afuera. Si yo quiero hacerlo masivo y además llevar este tema a otros públicos para afuera de lo que es el ámbito académico, ¿cómo rompo esa barrera? Que también es una barrera que tenemos mucho la gente de comunicación, sobre todo, y de la UBA, que siempre hablamos como súper académicos y no nos damos cuenta que no estamos hablando nosotros nomás. A full. Sí, a full. Yo me peleo todo el tiempo con eso, con gente que quiere, no sé, por ejemplo, el año pasado uno de los podcasts que nosotros tenemos se llama Batalla Cultural, que es de política, era tremendo, era clase de doctorado de sociología, pará, amigo. Yo trataba como de bajar, pero bueno, el host es un academicista muy de ese mundillo. Pero sí, sí, me lucho, me peleo todo el tiempo con esa idea. Me parece que sí, que ahí quien lo produce es quien tiene la responsabilidad de bajar eso. O sea, porque cuando yo entrevisto a, no sé, un doctor en matemática, y bueno, él habla así, pero si uno intenta entrar y bajar eso a preguntas, no te digo fantino, pero preguntas que intenta hacer que todos los entendamos, no sé, a mí me encanta hacer eso. O sea, me encanta entrevistar de manera muy profunda y seria a un youtuber, como ahora lo hace Julio Leiva, bueno, hace bastante que lo hace, pero la pegó ahora con caja negra, o hacerle una pregunta muy boluda a alguien muy académico. Por ejemplo, en un episodio, alguien que vino a hablar de Byung Chul Han, yo le pregunté si, le preguntaba qué diría Byung Chul Han si yo le digo esto o le digo lo otro. Si yo me vuelvo un adicto al teléfono, ¿qué me diría? No sé, como tratar de bajarlo porque si no la conversación coincide, se pone a un nivel que es aburridísimo. Última pregunta, ¿alguien que quiera hacerle algún comentario más a Tomás? Que ya estamos en horario. Yo se puede ser última, cortita. Hola, Alexia. ¿Cómo estás? Aprovecho. Gracias a todas las personas que han ingresado a esta charla, no siendo de la comisión. Lo veo a Guido, que fue también cursante de datos. Euge, que es docente de la cátedra. Y Alexia, que es una de las coordinadas en ANCOM. Así que buenísimo. Alex, pregunta. Sí, una pregunta corta. Estuvimos hablando de YouTube y Spotify. ¿Tiene que estar el podcast en todas estas plataformas? ¿O es más bien una estrategia que tenemos que pensar a la hora de distribuirlo? Pienso más, estuvimos hablando del cómo se consume y me quedó la pregunta, bueno, ¿dónde se consume? Sí. Yo te diría que a priori trates de estar en la mayor cantidad de lugares sin que te requiera un esfuerzo superior. O sea, el caso de YouTube es distinto porque requiere un esfuerzo extra, digamos. Uno tiene que crear un falso video para subirlo. No es lo mismo que repartir por todos lados el audio. Yo el audio trataría de estar en todos lados. O sea, trataría de subirlo a todas las plataformas y de subirlo también a una web, digamos, con un código Ember del hosting donde lo suban. Porque eso cambia un poco en los países. Por ejemplo, hay países como Venezuela que no está Spotify y usan Google Podcast. Hay gente que no tiene Spotify ni el gratuito y no lo entiende, entonces lo escuchan en la web. Trataría en ese sentido de ser lo más democrático posible porque uno nunca sabe quién lo puede llegar a escuchar y qué puede pasar con eso que se escucha. Por ejemplo, el año pasado nos pasó que nosotros hacemos un podcast que se llama Muy en una y que el año pasado trató de todas las cuestiones que nos estaban pasando con la pandemia y uno sobre educación lo levantó el Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y levantó el de la web, digamos. Y ese explotó, digamos, ¿no? Y era rarísimo porque explotó en la web que generalmente no lo escucha nadie en la web. Pero bueno, hay alguien, un docente, qué sé yo, alguien se lo acercó a alguien y lo escucharon y lo pusieron desde ahí. Así que siempre creería, si no requiere mayor esfuerzo, diría que tratar de ponerlo en todos lados. Ahora, si requiere más laburo, ahí sí. Lo mismo con las redes. O sea, tratar de hacer campaña de difusión en la red que nosotros sabemos que somos más fuertes si no tenemos mucho tiempo. Si somos buenos en Instagram, en Instagram no abramos mil canales porque un canal vacío es peor. Es alguien que dejó de existir. En cambio, si directamente ni está, bueno. Por ejemplo, ahora en TikTok no sabemos qué mierda hacer nosotros. Por ejemplo, con los podcasts es como re complicado. Hoy subimos un video. Ahora tengo que ver cómo le fue. Pero bueno, ahí es como una estrategia, como decir, y entramos ahí, qué sé yo, dejamos pasar la ola. Pero bueno, después ves que todo el mundo está ahí. Pero requiere un laburo, ¿viste? Encima TikTok, yo ni sé hacer. O sea, no tengo ganas de aprender a hacer eso. Me encanta igual mirar, o sea, miro todo el día, pero veo que es un laburo que no tengo ganas de hacer. Entonces, ahí, como medir energías. Buenísimo, gracias. Nosotros siempre hacemos un chiste, Tomás. Nos reíamos, recién decía Emi y Alean por fuera. Que yo también a veces insulto bastante. Digo, esto no se monetiza. Este video claramente si lo subimos con el qué mierda hacer o esa cosa, digo, no monetizamos. Y pienso en eso, ¿no? En las cosas que uno a veces tiene que, viste, estar atento a lo que dice, cómo lo dice y lo que te implica en los formatos. Creo que eso va a ser lo más interesante como desafío. Así que, la verdad, te agradecemos por tu tiempo. Gracias, gracias por la charla, por haber venido en la semana. Creo que fuiste, de todas las entrevistas haciendo el cierre, no sé, pueden coincidir. El resto, el que más definición nos tiró es como fuiste al hueso con un montón de cosas. Y eso está bárbaro. Porque nos sirve como para el cierre y para pensar lo que nos toca hacer. Así que, no sé si tenés, te dejamos la última palabra a vos, si querés comentar algo. Y si no, vamos cerrando. Dale, sí. No, no, les digo que mis redes son Tomás Bisón. Si me quieren mandar alguna idea para hacer, siempre son bienvenidas. Así. Eso, o sea, siempre estoy buscando como sumario, ideas de cosas. No sé si acá, me gusta también federalizar para no ser siempre un porteño céntrico. No sé si acá hay gente de otros lados. Eso estaría bueno. Pero bueno, eso y cualquier, no sé, podcast que quieran que escuche o que les dé mínimo feedback, puedo demorar en contestarlo, lo admito. Pero generalmente es algo que me gusta hacer, así que lo puedo hacer. Así que, nada, y yo estoy súper contento de, o sea, de ser un egresade. Y claramente hago lo que, de lo que me formó la carrera, digamos, porque trabajo en cultura digital, que es un tema que me encanta. O sea, el jueves, el jueves arranco a coordinar un programa de formación en tecnología que hacemos desde Cronos, que es esta fundación que les digo de arriba de Amfibia, con todos grosos que estudié en la carrera, digamos, ¿no? Entonces, como que sigo de alguna manera mi pata académica, si bien nunca la exploté mucho, porque me pasa un poco, como contaba la compañera, me aburre, un poco sí, digamos, me gusta. Y después también hago como periodismo podcast, que también es algo que viene un poco en la carrera. Así que, nada, los aliento a que terminen contentos esta, no sé en qué etapa están de la carrera, pero que terminen de la mejor forma y van a ser felices. Tomás, muchísimas, muchísimas gracias por tu espacio, por las palabras. Gracias a Emilean por haber moderado la entrevista. Y gracias a todas y a todos y a todas que se quedaron hoy y a los invitados de afuera. Así que nada, Tomás, muchísimas, muchísimas gracias. Y espero que nos pongamos a Alcabaza un día en presencia. Dale, un beso, chao, chao. Chao, Tomás, hasta luego. Chao, chao, chao. Muy bien, gracias también a todos los que vinieron y al resto. Nos vemos, sí, el lunes que viene nuevamente para seguir trabajando en la comisión. Cerramos. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.